Bueno, le voy a poner los... los comocetos, los... Aceptar Bueno, y acá hay esto que era partida 1 Así que bueno, ahora a esperar por ellos nomás Y vamos a mandar la predicción Ah, ya empezaron al toque Ah, qué juega, dejame ver la partida, weón Espera, ¿por qué Albert está jugando solo acá? Vamos a sacar las animaciones Y vamos a mandar la predicción Iniciar la predicción ¿Quién gana? Dos minutos para la predicción Tiene la predicción ahí Ojo, partida sin torres Falta que para hacerlo apurado Utilicen los baneados por error Y bueno, con que no sea Milano El que juega baneados Alberto, no sé qué estás haciendo, bro Ah, pero ya estaban jugando No sé, no me salía Vieron que no me salía la de Milano, ¿no? Bueno, Alberto tiró un helicóptero para ahí abajo Ya se lo mata Se lo matan al toque Estoy leyendo ¿Quién es Clepto? Clepto es el huevo Jackie, busca a alguien para meter Raid Que esta va a terminar rápido seguramente Ah, ya me mandaste ¿Por dónde me mandaste? Porque no llegué a leerlo ¿Te animás a mandármelo nuevamente, por favor? Voy a sacar el tema de los baneos, ¿eh? Eh, perdón, acá Esto Mapa Bueno, no importa Pero saben, saben cuál es Así que no importa No, no, no sé muy bien Qué está haciendo acá el caso Wari Ya lo saqué los bans ¿Quién es Ginz? ¿Cómo que Ginz? Hoy no prometí esta fase del torneo Pero ya es mi favorita Ah, tranquilo Fue muy trunca Fue muy trunca A ver Faltaban cinco minutos Faltaban cinco minutos Para que empezara la Para que empezara el día de hoy El torneo Y mirá Y teníamos En tres partidas Una persona que faltaba Y en la que habían dos personas Teníamos a Colossi Que estaba con problemas de internet Y quería jugarla a lo último O sea que de las cuatro partidas Las cuatro tenían problemas No, no, no No le llega a matar al cabrito Pero a ver Tampoco es que Es que está en peligro Ese Es el Unbearable Es super buen pick Unbearable Para Para este mapa Bueno, ahí se lo mata Y sobrevive Su 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 Ahora te lo mando De nuevo Mal Es que Empezaron a llegar Los rivales De uno De otro Y así Se le Se le Solucionó La La conexión Internet A Colossi Y eso que A ver Las probabilidades De que te vuelva La conexión Internet En Venezuela Son 0,03 ¿Me entendés? Y pasó Dios Mirá como quedó La predicción A ver Espera Voy a verla Predicción Que hijo de puta Igualmente Uno votó Uno votó A que Aparte 7600 puntos A que gana El señor De los milanos Y un punto Que le votaron A favor A Gipo 2 Que es Alberto Normal Bola Dios Hay un stream Con dos milas Y seis espectadores Se llama Escuela de sexo Bueno Le vamos para ahí Entonces Nos vamos para el porno Después de esta partida Nos vamos a hablar De sexo Con las dos minas Y los seis espectadores ¿Cómo que no votaste Gatita? Te perdiste Lo mejor Troleada De votos Fue eso recién Fijate por discord Misa Que te hablé Pasame el usuario Por ahí Pasame el usuario Por ahí Yo lo copio Y después Mando el array Derecho por ahí Bueno Ahora ya me lo mandaste Por esto otro Así que Luego vamos Todos juntos Para ahí Bueno A ver si le matan Al Mardar Wynn Creo que no alcanza El daño No Ahora sí Muy bien Muy bien Por ahora lo tiene Totalmente controlado El señor de los milanos Apenas entra Tenés que decir Que el maestro Ya llegó El tema es que Ahora que veo No ven el chat Ah Es una verga eso Por ende No creo que vean Que estamos Claro Hay gente que hace stream Y se ponen a hablar Entre ellos Es una verga eso Ya sea con otra persona O por discord O sea Tipo por llamada Es porno sin público Y todavía no No se besuquean Ni nada Debe ser una cagada Aparte Si vamos con alguien Para allá Que se llama milanos Van a pensar Que somos Tremendos raros Bueno Este foy Ah Pensé que lo iba a sacar Está indeciso Con que foy Va a sacar Pasa que Ahora Van a pensar Que le llaman Sacrificio Cuantos puntos Tiene Milano Y Albert Creo que Milano Tiene 7600 A favor Y Albert Un punto A favor O sea Una persona Votó Que ganaba Albert Un punto solo Cosa de que Si gana Se llena de plata Bueno Adiós Ginstein Pasa que Creo que Hay cero chance De que gane Albert Es la verdad Se le murió Un creep No más Y por este lado Mirá Se le murió El planeta Se le murió Cuatro Esto Cuántos son Tres llaves No Tres llaves A ver Esperá Vamos a ver La cantidad De llaves muertas Que tiene Cuatro Siete Diez Doce Catorce Llaves Tiene muertas Y acá Hay dos Llaves Muertas Creo que Está ya Imposible Jackie Cuando encuentres Alguien Mándamelo Por discord Por el discordio Que triste Ya no quiero Ver la partida Mi compa Aún es noob Lo siento Pero a ver No pasa nada Por ser noob No pasa nada A ver Nadie empezó El juego Ya sabiendo Es cuestión De aprender Nada más Y repito O sea No tienen Que sentirse mal Ni nada Por perder Es parte del juego Perder Y todos perdimos Bueno Menos yo Ustedes No Yo también Perdí un montón Y llega Un momento Que a veces Te puede frustrar Y todo Pero repito O sea Para aprender Hay que perder Así es la vida Falbert Nadie nace sabiendo Nomás Hacemos chistes Porque Se pasó Con su comportamiento De hipo 2.0 Exactamente Brothers Minaster Milano Milano Rompiendo Anos Exactamente Le voy a contar Un dato Random Mientras miramos El final De la partida Saben Que Que sé Cuánto Pesa Cuánto Pesa El peso Cuánto Pesa Mi Computadora Eso es Porque La PC Malo 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 Ríanse Igual Si quieren Bueno Hay un Ja 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 De Igualmente Igualmente Saben 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 Por qué Una Una persona En silla De ruedas No puede Entrar En Facebook Saben Por qué Porque es un Usuario Inválido Bueno Ahí ya La está Rematando Ya le matan Al ojito Perdón Dios Estaba Desmayada De tanto Reírme Ah Gracias Igual Pasame Nuevamente El Usuario Para hacer El raid Ah Ya me lo Pasaste Por acá Gracias Listo Está Perfecto Perfecto Le voy a contar Uno más Saben por qué Los niños Down No pueden Ver Fantasmas Porque son Eventos Paranormales Malardo Bueno Gana Milanos Predicción Elegir Resultado Milanos Winner Of the game Ja ja Nunca jugares algo Con un jipo En el ano Bueno Gintusa Eso fue todo Por el día De hoy Nos vamos Para Para Ride Y nos vemos Mañana Para La última Ronda Para la última Ronda De la primer Fase Del torneo Así que nada Nos vamos para ahí A repartir un cacho De buena onda Y listo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Chaucito Tres 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 Tres